¡Hola! Bienvenidos a Gale. Hoy vamos a usar lámicas de jabón. Ahora vamos a cortar nuestro papel sordoblín. Ahora le vamos a pedir a nuestra mamá que nos caliente el jabón. Ahora, ya que tenemos nuestro jabón, vamos a revolver. Ahora que lo revolvemos un poco, le agregamos el coco betaina. Revuelvan un poquito porque si no le va a salir mucha espuma. Le vamos a poner el aceite esencial. Le vamos a poner en el centro para que se vaya expandiendo. Ahora, le ponemos... Bueno, ya está duro nuestro jabón y ahora lo vamos... Le ponemos de viento, le vamos a hacer así hasta que ya lo saquemos. Ahora, lo vamos a cortar del tamaño que lo necesitamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!